El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz y el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, dejaron oficialmente inaugurado este sábado el Hotel Zoo Paseo del Prado, una instalación 5 Estrellas Plus, emplazado frente al Castillo de la Punta, en el Malecón Habanero. El proyecto corrió a cargo de la cadena francesa ACOR y fue edificado de acuerdo a las exigencias medioambientales de la zona, con materiales resistentes al salitre y con una altura que impide la penetración del mar. La elegante instalación turística primera de la marca Zoo en América simula la prueba de un barco y cuenta con 250 habitaciones, incluidas 36 suites, restaurantes, bares, piscinas, salones de múltiples uso y un corredor de galerías con elegantes tiendas. Hoy nos reúne aquí en un magnífico propósito para Cuba, para ACOR y en especial para esta real y maravillosa ciudad que es La Habana, en su 500 aniversario. Estamos antes de la presentación oficial del primero Zoo en el continente y el noveno de la marca a nivel mundial. Es un honor para mí, como director general del hotel, estar aquí antes de ustedes, mostrándoles esta gran obra recién terminada y compartiendo nuestras grandísimas expectativas. El Paseo del Prado se suma a los hoteles de lujo de La Habana, que se inició con la apertura del hotel Manzana Kenzpiki y el Gran Pácar, lo que ofrecen un alojamiento de máximo confort. Cuba no se detiene ante las fuertes presiones del gobierno de los Estados Unidos. La apertura de este hotel demuestra a todos nuestros visitantes y al mundo que no nos invade el desconcierto. El país sigue vivo, funcionando y desarrollándose económicamente. Al igual que en las últimas instalaciones construidas en el país y en La Habana, está dotado de altas tecnologías con facilidades que garantizan una diversidad de servicios que lo avalan como un hotel de alto estándar. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, destacó los esfuerzos de Fidel y Raúl por restaurar la capital que cumple 500 años y donde se inauguran con igual energía, escuelas, viviendas y otras obras de beneficio social. Raúl y Díaz Canel recorrieron también algunas áreas del hotel. Este hotel forma parte de las inversiones que se realizan en Cuba con el objetivo de continuar desarrollando la industria del turismo, un sector importante para la economía nacional. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.